De pedir donaciones a tener 47 sucursales, inmigrantes y empresarios, ¿cómo lo consiguieron? Antonio Valverde. Lo que es desechable para algunos puede constituirse en moneda para acumular fortuna para otros. Nos dice Ricardo quien llegó solo y sin conocer a nadie de México a los 15 años de edad. Yo recogía botes, recogía cartones, eso me dio la oportunidad de que yo pudiera estudiar, de que yo pudiera pagar mi apartamento. Otro ejemplo es Saúl, quien inició su empresa de reparación y luego venta de computadoras y programas a fuerza de mucho empeño. Vimos a la gente quien estaba donando un keyboard, quien estaba donando un escritorio, etcétera, etcétera. Y poco a poco así lo fuimos formando. En menos de seis meses logramos obtener nuestra oficina y ahora tenemos aproximadamente 74 localidades. Ellos atribuyen un buen porcentaje de su éxito a lo que en inglés se llama networking, o sea reunirse para hacer contactos con gente de negocios. Pero uno simplemente no se puede ir contento a casa porque conoció gente, nos dice Jorge. Hay que ir más allá del intercambio de teléfonos. Ya tengo su número, usted me da el permiso a que yo lo llame. Yo le doy a usted el permiso a que usted me llame. Después yo lo llamo por teléfono, nos encontramos, le digo lo que yo hago, usted me dice lo que usted hace. Yo en el momento que usted me está diciendo lo que usted hace puedo referirle a mi gente. El networking también ayuda a muchas personas a conseguir trabajo. Mi nombre es este, yo me dedico a esto y estoy buscando trabajo. Y eso de mucha gente a lo mejor conoce a alguien que necesita de esa persona. Este es un tipo de autopromoción que no requiere de ningún gasto, además de la inversión del propio tiempo. Algunos de estos emprendedores atribuyen más de un 20% de sus ventas al networking. Las mujeres constituyen uno de los grupos que más han desarrollado estas oportunidades. Para más información acerca de estos grupos puede llamar a la Asociación de Pequeños Negocios, el teléfono que ve en pantalla, o a la Cámara de Comercio más cercana. Desde Los Ángeles, Antonio Valverde, Noticias Univisión, 34. La Patria Fronteriza le da la bienvenida.